Esta ley, esta iniciativa parlamentaria, es una herramienta básica que nos abre una puerta a otros derechos. Vivienda, salud, trabajo, educación. Cuestiones que la comunidad trans no teníamos. Entonces, no es solamente el nombre, no es solamente el reconocimiento por parte del Estado de nuestro nombre de identidad de género. Es mucho más. Es la puerta abierta a los otros derechos. Estoy realmente muy contenta de hoy poder llamarme y que todos me reconozcan y conozcan que soy Silvana Dañela Sosa. Esta ley nos favorece muchísimo a nosotras, no solamente en un nombre, que nos cambia de nombre del documento, sino nos favorecen muchos tantos derechos que nosotras nunca estuvimos en lo que vendría a ser los derechos humanos. Nunca el Estado nos reconoció como ciudadanas y hoy en día nos sentimos reconocidas como ciudadanas. Igualmente es una lucha, porque no tan solo con tener nosotras el DNI, no. Es una lucha que tenemos todavía con la sociedad. La sociedad es la que tiene que adecuarse, ver, entendernos. Sabemos que no solamente una chica trans es prostitución. Nosotros, porque somos rubia, no somos hueca. Tenemos estudio. Yo estudié en la Fundación Peluquería. Después hice un curso de promotora de salud. Trabajé dos años en el Hospital Ramos Mejía, que con una compañera que está acá, por contrato en el Servicio del Mundo Comprometido. Pienso que somos chicas que tenemos, podemos estar atrás de un escritorio, ser una recepcionista. Lo que pasa es que hay que esperar un poco de tiempo, no tan solo porque hoy tenemos el documento, hay que tener un poco de tiempo que la sociedad, porque es la sociedad que nos tiene que todavía abrir puertas. Gracias. 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 Gracias.